Música Muy buenas a todos, esta es una nueva sección que voy a empezar ahora, este es el primer capítulo va a ser una sección de concurso, está mi hermana, pues con quien voy a hacer el primer capítulo no sé si lo voy a hacer siempre con ella o voy a ir cambiando de participantes, por decirlo de alguna manera y bueno, se va a llamar Versus, cada uno tiene cinco preguntas y el que más preguntas del contrario decirte, pues es el que ganará, así que nada, vamos en Versus 1 Bueno, pues ya vamos a empezar, lo que no sé es quién va a empezar a hacer las preguntas porque primero va a hacer las preguntas, las cinco preguntas, por ejemplo, yo del tirón y luego ella Entonces, ¿quién quieres que empiece? ¿Tú? ¿Empiezo yo? Tú ¿Empiezo yo a preguntar? Sí Bueno, antes de nada, decir que quien pierda va a tener que cantar una canción, o un villancico ahora que estamos en Navidad, con un polvorón en la boca O sea, que yo procuraré no perder Y si quedamos en parte, pues lo tenemos que hacer los dos, lógicamente Y primera pregunta, la tengo aquí, voy a leer ¿Qué famosa cantante imita muy bien los muslos de un pollo? No sé si te refieres a Miley Cyrus Sí, correcto ¿Qué ha hecho preguntas serias? No, no sé Esto para mucho más Ya, pero yo que se me han dicho las preguntas, pero he hecho preguntas serias Bueno, debería aprender a hacer twerking, ¿no? O twerking, no sé qué es, ¿cómo se dice? ¿Therking? ¿Y cómo se hace así? Si pierdes, tienes que cantar un millán cico con polvo en la boca mientras haces twerking No, hombre, coña Segunda pregunta ¿Famosas cámaras deportivas que tienen, entre algunos modelos, los últimos que hay, white, silver y black? Pero ya la pregunta Sí, la permito Famosas cámaras deportivas que tienen, entre algunos de esos modelos, los más actuales, white, silver y black ¿Qué te decía la marca? Eh, claro Es un tipo de cámara A ver, ¿cómo es? ¿White qué? White, silver y black, son algunos de los modelos que hay ¿Qué son los colores poderes tanto? No tiene por qué ser el color de la cámara Es el modelo que estoy diciendo Ya lo sé Adidas 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 No No, no, no No, no La respuesta es GoPro Hero ¿Qué? Las camas GoPro Hero, las pequeñitas estas No sabes cuáles son, no tienes ni idea Tereza pregunta ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿En serio? Blanco Bien Esa era la cosa, no aceptaba ninguna para que por lo menos tuviese un punto Cuarta y penúltima pregunta Fruta que da la tomatera Perdona, el tomate no es una fruta Bien O sea, es una organiza Entonces No da fruta Bien Y quinta y última pregunta Ganador o ganadora de la primera y la única edición de Gandia Sor Es que no lo veo Bueno, pues di algo Gandia Sor Estaba Ilenia, estaba... ¿Me han dicho ganador o ganadora? No Ilenia, es que no me sé Esa es tu respuesta Es que no lo veo Y hace yo Eh... Si venga Ilenia, es que... Respuesta falida Gandia Sor no tiene ganador ni ganadora Porque es un reality sin ganador Y bueno, ahora continuamos con las preguntas de Elena Que me va a hacer cantar con un polvo Y la nota no estoy viendo Pero bueno Vale ¿Quién representó a España en el último concurso de Eurovisión? La sega, la sega, la sega, la sega, la sega Esta que estuvo con el Fran Perea este No, no, con el Fran Perea no No, el Fran Perea fue la serie La serie El de los Serrano Sí, el de los Serrano El sueño Morfeo ¿No? Esperaba que no lo hiciera Vamos con la segunda pregunta ¿Cuál es el idioma más hablado mundialmente? Pues a ver Yo me inclinaría un poco hacia el... El inglés, el alemán o el chino Chino o japonés No estoy... bueno El alemán El alemán se habla mucho ahora Pero no creo que se hable en todo el mundo mucho Bueno... ¿Más hablado mundialmente? O sea, tienes tanto en todos los continentes La población Yo creo que... A ver, yo creo que el inglés Pero es que el chino ahora... Hay muchos chinos, entonces Y mundialmente... Sí, mundialmente hay muchos chinos Entonces pues... Pero inglés habla mucho también Yo que sé Me estás intentando que falle Me estás intentando que falle Voy a decir el chino El chino Bueno, es que puede ser japonés Entonces no sé El chino Digo el chino Mierda Pues que sepas que el primero es el chino Y el segundo es el español Y el tercero es el inglés Vamos con la tercera pregunta Esta no la va a hacer A ver ¿Cuántos llevo ya? Dos Dos de dos, eh, cuidado ¿Cuál es el típico baile de Aragón? Hombre, yo ya la aragonesa Pero no sé si eso cuenta ¿Eso qué? ¿La jota? No puede ser No, no puede ser La jota, ¿no? Tengo un tres de tres Tres de tres, tío Vamos con la penúltima pregunta ¿Cuál es el DJ mejor pagado mundialmente? Pues a ver De eso sé un poquito, ¿no? Pero... Pero... No sé Mejor pagado tampoco me sé los sueldos De todos los DJs Pero sé que Entre los mejores pagados Puede estar, por ejemplo Steve Hawking David Guetta Si se le fue Conseguirme un DJ Bueno Y Steve Hawking Más de lo mismo Son dos, yo creo que son De los más pagados Voy a decir Steve Hawking Por decir algo Porque hay tantos Que no sé ¿Cuál puede ser? ¿Igual es? No sé nada No sé nada Kiko Rivera No me gusta esto Calvin Harris No, 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 no Sí, pero es que hay tantos Hay tantos Que no sé cuál puede ser Que está más pagado Porque no me sé los sueldos De todos Y el segundo tiesto Y el segundo tiesto Claro, también Pues puede haber dicho tiesto Vamos a por la quinta Y última pregunta ¿Cuál es el gentelicio? Dios ¿De dónde? De Badajoz Hostias Estamos en En un pueblo de Badajoz Ahora mismo Grabando esto Y Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que no me lo sé Quería tirar un poco A lo aleatorio A ver si me sale Bueno, pues Hostia, chaval ¿Por qué estremeño no eres? Esa tiene una madura Malajal Malajense ¿Esa es tu respuesta? Eh, no, no Ha sido muy rápido Rápido Que ya hace un minuto Ya con la respuesta Esto no vale Te diré segundos ¿Eh? Que te diré segundos ¿Y tu respuesta es? No sé No sé Dijo Dijo algo Eh Los de Badajoz O Badajense Badajodense O Incorrecto Vas a comer con varones conmigo No No El gentilicio es Pacense ¿Cómo? Pacense Pacense ¿No me digas que nunca lo has escuchado? No 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 te vas a ser tonto Te juro que no lo sabía Imposible haberlo O sea No había salido Dios Madre mía Bueno Ha habido un empate Injusto totalmente Injusto Porque ahora no lo he oído totalmente Bueno, aquí tenemos ya Los polvorones Para cantar el 25 de diciembre Fum, fum, fum Vaya temazo Y bueno, vamos a abrirlo También igual Bueno, aquí está Y bueno Uno Dos Y tres Bueno, ahí ya está aquí El primer capítulo de Versus En el que nos hemos humillado públicamente Con esta Con esta cosa El polvorón y el villancico Y nada ¿Quieres decir algo Antes de que nos vayamos? Que si no me gusta Lo polvorones Ahora menos Y que a la próxima Vamos a hacer otra cosa Porque yo no puedo Bueno Bueno, pues ya sabéis Hemos creado un empate 3 a 3 Y bueno Seguramente ahora De ese empate Si os ha gustado el vídeo En darle a like Suscribiros Y bueno Compartidlo Para ayudar Si Lo que es que podéis poner En los comentarios Es si os ocurre Alguna temática De las preguntas Y bueno Hasta aquí Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!